Dios te salve María, llena eres de gracia. Aquí estamos en el Cerro Verdún, hicimos un trabajo previo a este 19 de abril y estamos viendo la peregrinación que llegó como peregrinación vehicular y que ahora está subiendo el cerro. Estas son las imágenes que van a ver ustedes en la jornada de lo que ocurría previo a este 19 de abril. Al Hijo y al Espíritu Santo, Virgen del Verdún, San José, Ruega por nosotros. Y aquí esta cantidad de gente de minuanos que hemos venido, precioso, ¿no? Estar acá a los pies de la Virgen, tan bonita esta imagen, y ver la ciudad, la familia, los dolores, las esperanzas, las tristezas de toda la ciudad y de los que tenemos en el corazón. Así que ha sido un gozo y hemos subido rezando el rosario. Ahora la idea era que bajáramos medio silencioso, pero como hay mucha gente joven, también es más complicado, ¿verdad? Así que, lindísimo preparar el corazón para la fiesta de mañana. Muchos niños también. Sí, muchos niños, los padres, la familia, sí, lindísimo, lindísimo. Y un grupo de gente grande que quedó abajo, que no subió, ¿verdad? Ir conversando cada uno de a dos o de a tres cuál es la relación, el vínculo que tenemos con María, ¿verdad? En nuestra vida, cuál es el vínculo que tenemos con María. ¿Cómo va entonces el inicio a este 19 de abril? Bueno, precioso, precioso. Mañana va a ser un día espectacular y el sábado otro día espectacular y contento. Venimos a la casa de la madre. Muy bonito, la verdad, una gran alegría de compartir con todos. Primero esta procesión por las calles de Minas y luego subiendo aquí al cerro, donde la Virgen nos espera y donde también rezamos por todos los peregrinos que van a venir mañana para que todos sean bendecidos, para que todos aquellos que traen aquí su vida y también la vida de sus seres queridos puedan sentir esa presencia maternal de María que los acompaña, que los quiere, que los bendice. Y bueno, desde aquí, desde este cerro, María sigue bendiciendo a todos y a todo el Uruguay también. Aparte en la noche con una sensación especial también, hubo gente también que quedó abajo, ahora se van a encontrar con ellos. Sí, ahora nos vamos a reunir todos en la ermita de abajo. Pero sí, subir de noche al cerro también tiene su encanto, ¿verdad? Que la noche siempre es un momento de recogimiento, que ayuda también a mirar un poco hacia adentro y nos ayuda a ver también, bueno, en qué estamos, nuestros sentimientos y sentir que no caminamos solos, caminamos con otros. A veces no nos vemos, pero nos percibimos y sabemos que no estamos solos. Y eso es muy lindo y es una experiencia muy buena.